Hola, soy el bartender Ronald Ordóñez de Gentelfan y hoy les voy a enseñar a preparar un fresco de mora con incauca cero con probióticos. Bienvenidos. Para esta preparación necesitarás un cuarto de cucharada de incauca cero con probióticos, dos cucharadas de mora, cuatro tallos de hierbabuena, una pizca de canela en polvo y néctar de pera. En un vaso corto debes agregar la mora, los tallos de hierbabuena y la pizca de canela. Puedes machacar un poquito para sacar los humos de la mora y después agregar un cuartico de cucharada de incauca cero con probióticos. Después de esto llena el vaso con hielo triturado y completas con el néctar de pera. Opcional decorar esta bebida con un poquito de hierbabuena, mora y canela. Espero que les haya gustado este fresco de mora con incauca cero con probióticos. Recuerda que si quieres coleccionar estas recetas las puedes buscar en los almacenes de cadena. Incauca, en dulce a tu vida. 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 Incauca, en dulce a tu vida.